José de Odo acaparó la atención de la comunidad internacional con su alto win rate en el servidor coreano pues en los primeros días del bootcamp previo al MSI obtuvo 40 victorias y tan solo una derrota. Un jugador al que se teme incluso antes de empezar la competencia, el estandarte, el capitán de Estral, el ídolo del pueblo ya está causando ruido sin siquiera haber llegado a China por ser un junglero extremadamente cerebral y mecánico. A pesar de ser su primer MSI, Brandon tiene asuntos pendientes con el pasado. Una revancha por el Worlds del 2020 que lo vio ascender sin alcanzar su gloria y un recordatorio amable a su antiguo equipo FlyQuest de por qué fue fichado en primer lugar. Pero la primera gran prueba será Honor junto a T1, los campeones del mundo. El momento ideal para demostrar que la fuerza latinoamericana desafía toda lógica y que las estadísticas solo se rompen con magia. No te pierdas el debut de Estral contra T1 en el Mid-Season Invitational el 1 de mayo por las redes oficiales de la LLA.